KALIL GIBRAM Tus hijos Leído por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVoox y YouTube. Tus hijos no son tus hijos. Son los hijos e hijas de la vida. Deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos. Pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Dejad alegremente que la mano del arquero os doblegue, porque así como él ama la flecha que vuela, ama también la estabilidad del arco y su constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!